Bienvenidos a un video mas, hoy vamos a hacer el destapado de este teléfono Oppo Reno7 Este teléfono famoso por tener esa cámara bastante genial, una cámara microscópica Para poder ver cositas muy pero muy cerca Y en la compra de este teléfono ahora que tenemos en México, el Buen Fin Me entregaron de regalo algo especial, dice regalo especial es como una basecita Con la cara de Maluma, ahí está, ya lo veremos después que tiene este regalito Vamos a sacarlo de su blister, aquí está, Oppo Reno7, no tiene nada más Oppo Reno7, y aquí vamos a quitar esta tapita, la dejamos de lado, perfecto Acá está, y vamos a ver, la caja nos dice mucho porque todavía es de estos teléfonos Que aunque ya tienen la entrada universal tipo C, ya también viene integrado un cargador Que eso es importante, porque ya sea para un iPhone ahora que compré un iPhone O para el Samsung hay que comprar el cargador aparte ¿Qué tiene esta cajita? Vamos a abrirla, esta cajita tiene la llave para poder abrirlo, la llave para poder meter el SIM Ahí está, y tiene esto, que es una mica, esta cosa se quita, se despega, si quiero suponer, ahí está Una mica muy genérica, pero de mínimo ya tenemos una mica para poder cubrirlo inmediatamente Vamos a dejar todo de lado, vamos a sacar esta cajita acá Ok, ya salió todo, de este lado salió el cargador Tenemos un cargador de 33W, ahí está Y este, es un super cargador, aquí está Está pesadito, eso da buenas sensaciones que esté pesadito Aquí está, 33W Lo dejamos de lado y un cable USB Y el cable USB pues es como cualquier cable USB, viene igualito Pero ya con entrada tipo C Y eso es todo lo que viene aquí Vamos a ver si es todo lo que viene No vaya a venir algún otro regalito por acá, no, esto ya no sale Es todo lo que viene dentro del teléfono Y acá vamos a quitar el cargador, lo dejamos de lado Y tenemos aquí el celular, le quedó esto marcado porque tenía la pegatina Aquí está la pegatina con los datos del teléfono, el email, etc Y se le quita y se le queda como pegón Pero eso ya se va a quitar poco a poco Aquí tenemos el teléfono, algo que me gusta mucho es esto En la cámara que tenemos aquí, esta cámara que tiene el marco plateado Es la cámara microscópica Cuando se activa enciende todo el LED Un LED alrededor de la misma cámara se enciende Que junto con el flash pues pueden hacer bastante buen trabajo Y aquí está la cámara principal Me gustó mucho esa cámara En cuanto a la construcción si nos damos cuenta Pues es una construcción de metal Ya la entrada tipo C todavía conserva el jack de audífonos Eso me gusta mucho y acá tenemos el altavoz De este lado tenemos pues los botones tradicionales Y la charolita para poder poner el SIM Y eso es todo La verdad es que se siente bien al tacto Se siente bastante pesadito y eso es bastante bueno Y de este lado tenemos el sticker Este ya lo había revisado cuando me entregan el teléfono Pero esta sensación siempre es increíble Ah perfecto la sensación de quitar el blister a un teléfono nuevo Y ahora sí solamente tenemos que encender el teléfono Ya la configuración o revisión ya la haremos después Ahorita solamente es la review de lo que viene integrado Y vamos a probar rápidamente Lo único que quiero es probar la cámara Quiero probar la cámara así que quiero que veamos Cómo funciona la cámara o cómo se ve la cámara Este microscópica de este Oppo Reno 7 128 GB de almacenamiento 6 GB de memoria RAM La verdad es que es un teléfono que va a correr bastante bien los juegos Dice que también tiene soporte para una memoria micro SD Eso ya lo veremos cuando hagamos la review un poquito más a fondo Y también tenemos obviamente un tamaño bastante bastante aceptable Tenemos 6.43 pulgadas Una resolución de 2400 x 1080 La verdad es que va bastante bastante bien Para lo que costó tenía que tener estas especificaciones El costo aquí en México fue aproximado ya de todo como unos casi 9000 pesos Así que barato barato no es el teléfono Y lo único que quería ver es ahora vamos a probar la cámara microscópica rápido Es lo único que vamos a hacer Y la review ya veremos probaremos algún juego Veremos qué tal va etc Pero mientras entramos en la cámara Aquí en la cámara como no nos aparece nada más Y aquí en foto le vamos a dar donde dice más Y en más vamos a buscar el apartado que diga Por aquí está microscopio Ya vimos ahí está microscopio Y lo vamos a activar y listo Ahora si nos damos cuenta cuando lo voy a voltear Nos damos cuenta lo que comentaba Se acaba de encender el círculo El led que tiene ese circulito se acaba de encender Y se ve bastante cool Y ahora vamos a ver qué pasa si ponemos Vean esto Ahí se ve mi huella digital Se ve increíble Esto se ve increíble Y todavía tiene un zoom Este es el zoom de 15 Y tenemos un zoom de 30 Se ve bastante bastante increíble Si le doy aquí No era ahí Si le doy aquí Ok Nos da esa sensación como de microscopio Porque nos aparece una regla Ahí se ve genial Me gusta mucho Pero antes de terminar Se me olvidaba Vamos a abrir Esta cosa Que es el regalo que nos dieron Un regalo especial de Oppo Lo vamos a abrir Vamos a sacarlo No voy a hacer tanto rollo aquí Porque voy a hacer mucho relajo Voy a sacar rápidamente Lo que tenía este regalito Y aquí está lo que contiene Este Que en lo particular El muñeco de Oppo Pues no es mi favorito Pero es el que va aquí atrás El que va aquí atrás Para poder detener el celular Para que no se vaya Tipo este que tengo con mi Samsung Ahí está Estilo S Ok No me acuerdo cómo se llama De este lado tenemos una base Es un tripié Es un tripié el que tenemos Esta es la base Esta es la base Este es el Ok Aquí está Así se hace Bueno ya Se arma Es un tripié Para poder colocar el teléfono Para hacer estas tomas Microscópicas Para que el teléfono No se esté moviendo y moviendo Se siente muy genérico La verdad Pues es un regalo Tiene su control para disparar Para hacer algún selfie Se siente muy genérico la verdad Pero al ser un regalo Pues bienvenido sea Ahora sí Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.